En autos de lujo, diputados de Tamaulipas llegaron al puerto de Tampico a conocer obras importantes realizadas por el gobierno municipal. Recorrieron el mercado recién inaugurado y la remodelada plaza del mariachi. La mayoría eran del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, entre ellos los diputados locales panistas Mon Marón y Rosa González Azcárraga. Él quiere ser candidato a diputado federal y ella, Rosa, la boxeadora, se encubre con el fuero de la legisladora para no dar explicaciones por el ecocidio criminal que cometió en la unidad deportiva en Tampico. En el recorrido por el mercado la mañana del jueves 5 de noviembre andaba el diputado matamorense Héctor Escobar, que arrastra un pasado gris como secretario de educación en Tamaulipas, que con despensas quiere convencer al pueblo en sus sueños guajiros por la alcaldía de Matamoros, pero tiene la sangre tan pesada que ni las moscas se le acercaban esa mañana en el mercado. Quien sí traía mucha saliva era el diputado por el mante Florentino Sáenz Cobos, brillista azucarero, que le echó muchas flores al alcalde porteño. Venimos porque somos auditores los diputados, somos supervisores del ingreso que se autoriza y cómo se ejerce. Nosotros venimos muy contentos a estar aquí en el sur. No, pues encantados. Chicho Nader es un presidente municipal entregado, un hombre responsable, que le ha dado una fisionomía importantísima de primer mundo a Tampico. Y este mercado es un mercado que está a la altura de cualquier mercado del país que quiera. Diarrea verbal que Florentino junto a su asistente y el diputado maderense Joaquín Hernández Correa desquitaron devorando cual trilladora sorguera tres platillos del puesto de Antojito Rocío. Estos diputados sinvergüenzas, zánganos, se retiraron sin pagar la cuenta de 190 pesos. Hasta le dieron baje a la salsa de chile de monte del molcajete del marranito. La comida de gorra para los diputados eran los tacos de boracoa piua, el consomé de borrego del rey de la chivacoa y las tortas de la barda de pancho. Pero Tino, su asistente y el diputado Joaco se llenaron la barriga con platillos especiales de chilaquiles con huevo. Quien no traía regulador en la lengua era la diputada tan pequeña de Morena, Edna Rivera López, que se le fue a la yugular al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Si ustedes saben que es parte de esos gobernadores que están tratando de molestar, porque no lo veo yo de otra forma, y que ayer se hablaba de realizar una encuesta para preguntarle a los ciudadanos, pues yo quisiera saber por qué no se les preguntó si se adhería o no se adhería al INSAB, por qué no se les consultó para saber si querían endeudarse o no endeudarse. Creo que está haciendo unas actividades un poco tramposas, mañosas, y que si se va a consultar al pueblo, pues que se le consulte en temas que verdaderamente le interesan al pueblo. No hay recortes, no se le debe a Tamaulipas. En la visita de nuestro presidente de la República fue muy claro al preguntar al Ejecutivo Estatal si se le adentra algo, y el Ejecutivo Estatal respondió que no. Lo que queda pendiente es transparentar los recursos que se le han otorgado al Ejecutivo Estatal, porque hasta el momento les he de decir que no ha habido rendición de cuentas, no hay transparencia, y no se han dicho en qué se ha gastado todo ese recurso. Todo lo contrario a la diputada panista matamorense Yvette Bermea Vázquez, consejera en la Junta de Aguas y Drenajes de la ciudad de Matamoros, cómplice con el gerente Guillermo Lach de la fuente de la quiebra de la JAT, diputada que con la ayuda de Rosa González Azcárraga huyó de la lente vertical, evadiendo las preguntas del reportero que solo le iba a preguntar sobre el estado que guardan las finanzas de la JAT, donde el presupuesto se va en la nómina en altos sueldos a recomendados panistas, mientras la ciudad está convertida en un chiquero entre las aguas negras. Así, con esa soberbia, Yvette Bermea quiere ser alcaldesa de la ciudad de Matamoros. Como Yvette le hizo el fuchi a la prensa, la pregunta fue obligada para sus compañeras legisladoras. ¿Alguien de ustedes siente remordimiento por haber votado a favor de endeudar a Tamaulipas? No, pues yo voté en contra, entonces no. ¿Usted votó en contra? No puedo decir, por supuesto. ¿Usted votó en contra? ¿El crédito de Tamaulipas? Sí, de endeudar a Tamaulipas. ¿El de 4 mil y centros? Sí. Voté en contra, por supuesto. Tamaulipas es muy endeudada y no es posible eso. ¿Cuál es su nombre, diputada? Es la Rivera, soy diputada local aquí por Tampico, del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Usted, diputada, no siente remordimiento? No tengo ningún remordimiento, fue una decisión bastante consensada y pensada, pensando en esta red de Tamaulipas y le recuerdo que fue la autorización de que... ¿Ya va a correr la diputada? No corre, diputada, porque lo va a preguntar. ¿Pero por qué voy a correr? Me estoy parando para hablar por teléfono. Bueno, ¿usted siente remordimiento? ¿Pero por qué voy a sentir remordimiento? Mi voto fue en contra también. Ah, en contra, bueno, pues aquí dígalo. Voy a hacer una llamada. Ah, correcto. ¿Y usted, diputada? Dígame. ¿Siente remordimiento por haber votado a favor de endeudar a Tamaulipas? Mire, hay que recordar primero que, para empezar, no hay un endeudamiento como tal. Recuerde que los diputados no votan el endeudamiento. Los diputados únicamente votan el permiso cuando el Ejecutivo dice que hay una necesidad para necesitar un recurso para algún tema de solventarlo. ¿Por qué? Pero recordemos que no hay ningún recurso, no se ha implementado, ni se ha usado, ni se dio. No, no se dio porque el pueblo, el pueblo alzó la voz, el pueblo dijo que cómo vas a endeudar a Tamaulipas por 20 años. Pero no fue un endeudamiento porque no existió. Ah, entonces se lo iban a regalar el dinero a Tamaulipas. No, me refiero a que no existe el endeudamiento. No existió porque hubo una presión del pueblo, o sea, entiéndame, o sea, no existió, o sea, se hizo un consenso y el pueblo estaba muy enardecido porque habían votado a favor de endeudar a Tamaulipas por 20 años. No, pero recuerde que... ¿Usted votó a favor o no votó a favor? Es que no votas a favor de un crédito, el crédito lo da el plato. ¿Le estoy preguntando si votó a favor o no votó a favor? No entiendo la pregunta. ¿Votó usted a favor o en contra? A favor de que se solicite el caso de los diputados. ¿Cuál es su nombre, diputada? Patricia Pimentel. Patricia. ¿De qué municipio? De Victoria. De Victoria. Gracias. Así queda claro que esta legislatura donde el grupo parlamentario del PAN hizo la mayoría liderados por Gerardo Peña aprueban todos los caprichos del gobernador Cabeza de Vaca, levantan, tiran la piedra y luego esconden la mano diputados de circo, maroma y teatro. Gracias. 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 Gracias.